Para ti Andrés Costa Somos Zofor Vamos, vamos, vamos todos Todos, todos alentar Vamos, vamos, vamos todos Todos, todos a gritar All we ready to go, all we ready to go, all we ready to go, con el alto siempre vencerás All we ready to go, all we ready to go, con el alto siempre ganarás Vamos, vamos, vamos todos, todos, todos a lentar Vamos, vamos, vamos todos, todos, todos a gritar Polo ay ready tu papá, polo ay ready tu papá Con el alto siempre vencerás Polo ay ready tu papá, polo ay ready tu papá Con el alto siempre ganarás Yo soy el hincha de la banda roja, yo soy el hincha de corazón Yo soy el hincha de la banda roja, yo soy el hincha del gran campeón Juntos con Ola y Reddy, mi gran equipo, mi gran amor Juntos con Ola y Reddy, en Villa Ingenio, gritamos gol Juntos con Ola y Reddy, tu papá 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 Juntos con Ola y Reddy, mi gran equipo, mi gran amor Juntos con Ola y Reddy, tu papá Juntos con Ola y Reddy, tu papá Mi gran amor Juntos con Orwell Ready En Villa Ingenium Gritamos por Te pasaste Tarki